Amigos, el Benji, la Sandy y la Bellota. Andamos buscando perritos que ayudar. Vinimos acá a la zona rural, lejos de la ciudad, para ver qué perritos ayudemos. Y como vinimos, pasamos por el río. A Benji le llaman demasiado la atención el río y parece que me dice, bájame por favor. Entonces voy a bajarlos tantito. Mientras seguimos buscando perritos, siempre vengo aquí y encuentro, pero hoy no hay. Traigo bastante comida y ya dejé de aquel lado del puente, dejé algo de croquetas. Después les voy a hacer un video completo en el otro canal. Y pretendo ir más para allá, más para adentro, para encontrar a todos los perritos que se pueda para ayudarlos. A ver si vemos a la Sarnocita, a ver si vemos a Don Ciro. A ver, hasta allá va. Ciro está lejos, todavía le faltan como 30 minutos. Pero traigo algo de croquetas, así que le podemos ayudar. Pero bueno, quería decirles que aquí andamos con el Benji y la Bellota, haciendo nuestra parte. Acuérdate, amigos, que cualquier cosa que tú hagas, importa. Por ejemplo, ahorita yo no tengo mucho trabajo. Benji, ve ya. Por acá. No tengo casi nada de trabajo. Entonces dije, voy a aprovechar para ir a ayudar a animalitos. Animalitos que están abandonados, amigos, y que necesitan ayuda. Mucha gente por aquí, por los alrededores, también los ayuda. Vente. Por acá. Vente por este lado. Vente. Vamos al agua. Benji, por acá. Vente. Vente, Bellota. Vente. Entonces les decía que hay mucha gente alrededor que sí ayuda, pero pues hay una cantidad increíble de perritos abandonados. Vente por acá. ¿Y por qué me traje a Benji y a Bella? Porque ya les dije que quiero disfrutar lo máximo de Benji y que se pueda decir que él se porta súper bien. Por ejemplo, si me traigo a Linda y encontramos algún perrito que queramos ayudar, Linda le ladra y me los espanta y cosas así. Y ellos son bien calmados. No se meten con nadie. Si no me explico. Por acá, Benji. Vente. Acá está el agua. Oye. Vente. Está explorando. Se me parece que va a hacer popó o algo porque anda dando vueltas medio extraño. Y bueno, pues acuérdate de hacer tu parte de lo que hagas cuenta. Lo que sea. Lo que sea. O sea, si tú tienes tiempo, tienes oportunidad. Llevar una bolsita de comida cerca de ti, en tu carro, en tu bolsa o algo así. Puedes ayudar a un animalito de la calle. Y pues a lo mejor para ti serán, te digo, un minuto, dos minutos de tu tiempo en lo que te paras a dárselo. A lo mejor una inversión de 50 pesos o algo así. Un poquito. Pero para el perrito significa la vida o la muerte. Porque acuérdase cuando los perritos tienen hambre pues salen a buscar comidas y los pueden atropellar y todo eso. Y cuando ya no tienen hambre pues se quedan quietecitos en algún lugar y pues esperan hasta el siguiente día para seguir buscando. Pero bueno, acuérdate de hacer tu parte y bye.